El presupuesto era una herramienta de gestión del Poder Ejecutivo y como tal había que ayudar a sancionarlo. Sin embargo, por primera vez tengo la convicción contraria de aprobarse este presupuesto, estaríamos condenando al hambre y a la miseria de millones de compatriotas. No podemos aprobar un presupuesto nacional que recorta los fondos en la educación, salud, ciencia y tecnología, cultura, obra pública, que condene a los municipios a no poder gestionar y que les vuelva a transferir a las provincias responsabilidades que harán más desigual la distribución de la renta. No podemos avalar un presupuesto que solo aumenta los servicios de la deuda y que plantea en el mejor de los casos un nuevo retroceso del Producto Bruto Interno, un endeudamiento asombroso, eso es entregar la soberanía económica. No podemos acompañar un presupuesto que no habla de producción ni de industria, que no pone ninguna solución para el desequilibrio del déficit comercial, que mantiene una apertura indiscriminada de la economía en perjuicio de las pymes, que baja los salarios y jubilaciones, que achica al Estado para que no pueda regular a los mercados cada vez más concentrados y que nos vuelva a mentir sobre inflación y valor del dólar como el presupuesto presentado el año anterior. Todos estos problemas, el tratamiento de este presupuesto en esta jornada, justamente es el problema que acarrea el endeudamiento de estos dos años. Señor Presidente, le voy a comentar, y muchos aquí presentes se recordarán, a lo mejor, que en la visita del Jefe de Gabinete, ministro Marcos Peñas, en el 23 de marzo del 2017, y también lo repetí en el 26 de mayo del 2018, mi preocupación por el endeudamiento. Siempre me contestó que era un proyecto para bajar el déficit, para bajar el déficit fiscal, y las consecuencias, las consecuencias están a la vista, las consecuencias las estamos padeciendo. Señor Presidente, sin desarrollo, como decimos, sin industria, sin salarios, sin jubilación y sin educación, sin salud, ni ciencia, ni tecnología, no hay futuro. Desde Forja, no vamos a impotecar las ilusiones, las posibilidades de transformar la realidad para mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.